¿Por qué dices que eres pintor? Porque amo la pintura, tengo que pintar. Siempre he sido pintor, no sé más. Quizás Dios me hizo pintor para la gente que no ha nacido aún. Esta frase de Van Gogh presenta la película Van Gogh a las puertas de la eternidad. ¿Un pintor nato? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no puedo hacer otra cosa? Se han hecho un montón de películas de este gran pintor. Precisamente recordamos El diablo del pelo rojo, pero también las películas de Altman. Interesante película también la animación reciente Loving Van Gogh. En este caso, la vida de este pintor difícil, donde la cámara intenta seguir la experiencia subjetiva. No es un biopic al uso, sino que es sobre todo el intento de mostrar en imágenes la experiencia subjetiva y pintórica de una forma de hacer el arte que, a pesar de ser un genio, también vivía un profundo conflicto interior. ¿No ves que esta pintura es desagradable? La gente del pueblo ha firmado una petición en tu contra. No quieren que vuelvas. No puedo quedarme, Vince. Estás rodeado de gente estúpida, perversa e ignorante. Pero donde todo ello abre al misterio de lo trascendente. La película, en muchos momentos, nos recuerda a Malik, ese tipo de relación con la naturaleza que trasciende al hombre. Donde un pintor de lo trascendente y espiritual nos muestra su corazón. ¿Crees que Dios te dio el don de la pintura para llevarte a la miseria? Nunca lo había visto así. Quizá Dios me hizo pintor para gente que aún no ha nacido. Dime, hermano, ¿soy un buen pintor? Un buen pintor no, Vincent. Un gran pintor. Deseaba tanto compartir lo que veía. Ahora solo pienso en mi relación con la eternidad.